No puede usted seguir haciendo como que no pasa nada. Tenemos a un senador fotografiado con un narcotraficante, metido en un escándalo y aquí los de su bancada lo protegen y hacen como que no pasa nada. En alguien debe caber la dignidad, lo conmino a que usted la tenga. Su caso es sumamente serio y debe ser investigado. Nos pone en peligro a quienes lo señalamos porque sus amistades son personas de cuidado. Sus amistades están en el crimen organizado y a usted le sobran los recursos sucios. Así que que quede aquí bien claro mi reconocimiento y la felicitación de todo mi grupo parlamentario al periodista Héctor de Mauleón. Lo felicito, que siga en esa forma valiente publicando y conmino al senador a que deje su fuero, a que tenga dignidad, se baje no solo de la mesa directiva, sino que deje el Senado y que se someta a una investigación.